Más con ideas y... ¿Qué tal? ¿Cómo tienen...? Se está conocido con Nazarote y es mucho forzado. ¿Qué pasa? ¿Te lo digo? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? ¿Cabez? 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 No es un pequeño recaso. Vamos a ir muy rápido. Bueno, lo que ha sido básicamente es justificar la empresa. Supongo que tenemos también, yo lo voy a dejar ahora al centro, y también lo será de la dirección de la supervisión viceversa. Las inversiones, aunque ya... En el primer año, a partir del momento en que se llega a Estrada. Como sea, desgraciadamente... ...un servicio... ...de acuerdo, ¿no? Como la que... ...reuncia... ...es como cada cual, pues se va adaptando... Hacemos una exposición... ...más detallada y después ya... ...eh... ...nos... ...pocionamos aquí a la mesa. La exposición, salir... ...incito... ...visitar... ...el compañero... ...concerales... ...y técnicos que quieran... ...eh... ...hacer... ...y eso será lo que es más caro, las tazas. Las tazas que se van a robar... ...son para... ...acentro... ...con este... ...escribete... ...algo... ...a la vuelta... ...cays... ...tahar...